Música Luego de que cientos de ciudadanos se quejaran ante las autoridades municipales y de Profeco de los altos costos en las tarifas de energía eléctrica en esta temporada invernal la Comisión Federal de Electricidad en Nuevo Laredo, Tamaulipas ya anunció que no habrá ningún descuento en el consumo de este servicio Como bien dices, el tema fuerte aquí para los ciudadanos es el de las tarifas es el tema fuerte y fundamental y la gente, aquí hay que entender también otra cosa que el superintendente aquí en Nuevo Laredo ellos no pueden descontar dinero del costo porque ellos tienen que reportar a la Secretaría de Hacienda ellos lo único que pueden hacer es convenios para dar una prórroga en el pago eso nos lo explicaba el superintendente que ellos no pueden hacer ningún tipo de descuentos Las condiciones climatológicas en la zona semidesértica del estado de Tamaulipas provocan aún más consumos de energía pues se mantienen encendidos los climas artificiales en los hogares para el bienestar de la familia aumentando con ello a la tarifa más alta es por esto que muchos de los ciudadanos no han podido pagar sus recibos de luz Hay que entender que la gente y por las condiciones del municipio a veces tiene que hacer uso de los aires de los mini split para adaptarse entonces hay gente que se queja mucho de las tarifas eléctricas y que es una cuestión que incluso el presidente ha mencionado que va a buscar la forma en ayudar a la gente de Nuevo Laredo porque si lo comparas con el ingreso de los ciudadanos muchas veces no te da para pagar tarifas excesivas Lo cierto es que los más afectados son las personas que menos tienen los que ganan el salario mínimo pues se tienen que quitar el pan de la boca para poder pagar el recibo de energía eléctrica Mi recibo me caía de 400 yo digo pues a lo mejor este como me decían que iba a subir dije pues me va a caer de mil pero ya dos mil para conseguirlo si ahorita está muy duro para conseguir 20 pesos con Tamaulipas de mil a mil doscientos a dos mil pesos y le subió bastante a cinco mil ochocientos seis mil pesos o más caro y lo peor que no puede uno estar sin luz ¿cómo le haces? hay que pagar ni modo ¿qué le hace uno? aunque la CFE está realizando convenios para que las personas paguen sus recibos en abonos aún así las personas de escasos recursos se les es muy difícil pagar pues aún no han terminado de pagar un recibo cuando ya ha llegado el otro para RN Noticias Asael Rubio ¡Gracias!